Jaime Luifa, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto de estar presente acá. Todavía podemos estar en el estudio, ¿no? Sí, sí, bueno, era lo que habíamos hablado. Es muy importante para la gente también, que ya te está viendo en Instagram, en la transmisión en vivo, que estés acá, porque es importante también para que la gente, además de verte, escuche. Es mejor que la nota telefónica. Ya sé, por el tema del protocolo, pero bueno, acá podemos venir, tenemos la... Todo, todo, todo localizado bien. Sí, sí, todo con los protocolos, así que, bueno, ¿cómo anda esa campaña? A full, ¿no? Bien, bien, se ha puesto linda, se ha puesto en la última semana, estamos comunicándonos mucho con la gente, estamos tratando de hacer algo presencial, con los protocolos adecuados, pero estamos contentos porque le hemos llegado al socio, le hemos llegado al hincha con el proyecto. Esto es, Belgrano primero es un proyecto, un gran equipo, equipos interdisciplinados para trabajar en distintas áreas y, por supuesto, al presidente le va a corresponder manejar la parte más importante de todas, que es lo deportivo, y en lo deportivo se habla de fútbol siempre, Belgrano es fútbol. Entonces Belgrano tiene que ascender mañana y estamos trabajando hace 14 meses para ascender mañana. Por ayer, por el 2019, cuando te paraste en la asamblea, que quedó trunca, digo, para la aprobación de balance, ¿ese fue el puntapié inicial o eso te decidió a ser candidato a presidente? No, no, yo ya lo venía masticando hace rato, hace rato. Yo dejé el fútbol en el 2005, 2003, pero en el 2005 hubo una despedida, me dediqué a mi área particular, a mi empresa, pero siempre estuve involucrado en Belgrano, como socio, como hincha, cuando me dijeron, che, aportá por la collar, el Luifa aportaba, cuando me necesitaron para esta actual conducción directiva, Ramón de la Rúa me llamó, che, Luifa, inyectamos República de Alberti, vení, el Luifa estaba, siempre estuve. Lo que pasa es que, bueno, para alguna gente fui siempre un número a la izquierda, ¿no? Pero bueno, tranquilo, esperando el tiempo, preparándome, juntándome con mucha gente, con mucha gente valiosa, con gente que ha hecho bien las cosas, con gente que ha hecho mal las cosas y aprendiendo de eso. Y bueno, creo que estamos en condiciones, tenemos un gran equipo, un gran grupo, un gran proyecto y eso es lo que vale. Hoy los nombres, a mí no me gusta jugar con los ídolos, con los referentes del club, creo en apostar al proyecto futbolístico y al proyecto deportivo de Belgrano I, más las otras dos piezas fundamentales, que es lo social, cultural y lo económico, financiero, son los tres pilares, más el deportivo, que es el que encabeza todo. Y los tenemos trabajado, tenemos gente en equipo trabajado que se han involucrado hace 14 meses, no somos improvisados. No vamos a llamar a un coordinador ahora, ya venimos trabajando en ese directorio deportivo, que yo digo directorio deportivo, ¿por qué llamo directorio deportivo? Porque hay que interactuar en muchas áreas, hay que interactuar con divisiones inferiores, pero también con alguien en la preparación física del biotipo del jugador de Belgrano y esos referentes, esas personas que fueron parte de Belgrano, que no voy a nombrar hoy, pero que van a estar seguramente, que están seguramente ya trabajando hace tiempo, más la cabeza del presidente que fue jugador de Belgrano, que es técnico recibido y que, de ver muchísimo fútbol y estar empapado del fútbol argentino, de la B nacional, creo que armar ese directorio deportivo es fundamental. Primero, para trazar un proyecto a corto, mediano y largo plazo, fundamentalmente, pero también volviendo a redescubrir nuestra identidad, equipo protagonista, equipo intenso, equipo que tanto como local y visitante salga a jugar de la misma manera. Creo que si hay algo para decir que se hizo mal en estos muchísimos años después de la caída estripitosa de Curitiba, es que no tuvieron nunca un proyecto, se pasó del blanco al negro muy fácil. O sea, se traía a un técnico como Berti y después se trajo un Caruso, o se traía a uno Cela, o se traía... Entonces cuando vos no tenés proyecto, viene el técnico, trae sus 4 o 5 jugadores, a los 4 o 5 partidos, lo tenés que echar de ese técnico, el técnico que viene tiene que jugar con los 4 o 5 que trajo el anterior. Eso no es ningún proyecto. Eso es comandar al voleo, comandar al voleo, y sigue siendo así. O sea, traemos al técnico al voleo, el técnico que convenga, el técnico que convenga económicamente, no. Hay que ir atrás de un proyecto. Entonces cuando se te vaya a Silinski, vos sabías, ya estabas escauteando, que es lo que vamos a hacer nosotros, escauteando, siguiendo, jugadores, hay que anticiparse al libro de pase, hay que anticiparse al técnico que se va a ir. Silinski en algún momento se va a ir. Y miren cómo está triunfando. Pero después de Silinski, hay que tener un jugador, un técnico, acorde al proyecto o a los jugadores que dejó Silinski. Claro, ¿cómo te lo dejó Silinski? Porque si no es imposible esto, es imposible en el fútbol, vos tenés que coincidir en muchas cosas. Y en Belgrano lo que ha pasado fue una inconsistencia total. Entonces cuando no entendés, y bueno, cuando no entendés, está así. Y siempre aclaro, el fracaso deportivo es un fracaso económico. No me vengan a decir que no estamos, sí, económicamente es muy probable que nos dejen bien. Pero todo lo que se despilfarró para estar en la B nacional, para no jugar dos Copas Argeas, hace dos años no jugamos Copa Argentina, o quedar eliminado en la primera instancia. No. Entonces eso es lo que venimos a modificar. Es no dilapidar las arcas del club, para así poder armar el equipo más competitivo, y destinar el dinero seguramente a otras actividades, y a otras cosas que Belgrano también necesita porque es demasiado grande. Hablabas de la conformación del equipo que tenés en los dirigentes. Se sorprendió en la lista, y digo porque ha estado con la comisión que se va a ir, como es Héctor Bajtrocki. Héctor Bajtrocki. Sí, no estaba en lista. Bueno, pero estuvo en la mesa chica, o era materia de consulta del actual presidente. ¿Por qué hoy vicepresidente tercero? ¿O ya lo tenías hablado? Es una persona muy operativa, muy operativa, que conoce el club de adentro. Hoy nosotros entramos nuevito al club. Es una persona que nos puede llegar a guiar, y además hay una realidad. Pregúntenle a Bajtrocki por qué se fue de Belgrano. Bajtrocki se fue de la mesa chica porque Pérez es Franceschi, Franceschi Pérez, exclusivamente por eso. Es lo mismo. Bien. Hablaba de los ídolos, y por ahí, en algún momento en la otra lista lo propuso a Olavi y a Tete para que agarre el 21, y bueno, pero al no tener el consenso de ustedes, no tomaron esa... Bueno, ellos lo dijeron, Damián. A ustedes los consultaron... Juan Carlos Olave y Tete González me presentaron a mí proyectos por separado. Uno para ser técnico, y el otro para ser gerente deportivo. Los analizamos y los vimos. O sea, nunca nos presentaron Olave, Tete, dupla técnica. Yo creo que esto fue un movimiento político para imponernos a nosotros, que venimos trabajando hace 14 meses con técnicos ya escauteados, vistos, viendo la posibilidad de que sean técnicos en Begrano. Lo impongo yo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que dejar en Begrano. El personalismo. El personalismo nos ha llevado mal. Ha hecho cosas muy bien, sí. Agradezco. Agradezco lo que se hizo bien. Nosotros vamos a construir sobre lo que se hizo bien. Pero hay muchísimas cosas que hicieron mal. Y una de las cosas es el personalismo. Entonces no vamos a ser personalistas. No vamos a jugar con los ídolos. Yo soy amigo de Juan Carlos y de Tete. Fui compañero de Tete. Fui compañero en sus comienzos de Juan Carlos Olave. Lo peloteaba quedándome en los entrenamientos cuando Juan Carlos vino de Las Palmas. Sé lo que ama, sé lo que quieren los dos al club. Pero no prestarse que los usen, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza. Como futuro dirigente me da vergüenza utilizar a los ídolos. A los ídolos hay que acompañarlos. Hay que mimarlos. Y seguramente en algún momento van a tener lugar en el club. Porque son gente del club. Son gente que aman el club. Yo con Juan Carlos Olave hasta hace 15 días antes de esto toda la semana hablaba. Toda la semana hablaba. Mirá a los que nos llevaron. No es distanciarse, porque no me voy a distanciar de Juan Carlos. Considero que es un tipo espectacular. Pero nos han puesto en la vereda de enfrente por una decisión política. Y después ahora va a ser Lembo. Y mañana va a ser, no sé, la chachita Villagra, si tuviera. No, papá. Bueno. Cuando vos venís de atrás, y bueno, cuando revoleás la chancleta, no queremos más ese Belgrano el revoleo. No, no, no. Lo mencionaron ayer a Lembo que si gana siempre Belgrano va a ser el manager, el gerente. Bueno. Pónganle en el título lo que la gente quiera. ¿Vos también? ¿Vos vas a tener un...? Sí, nosotros vamos a tener un directorio deportivo. ¿Directorio? Directorio. Porque vamos a unificar no solo la sapiencia del fútbol, sino con la sapiencia de la preparación física, con la sapiencia psicológica que necesita un jugador que se viene formando de divisiones inferiores, con las mediciones, mediciones, que no solamente son mediciones de grasa, de tenor muscular, no, no, mediciones hasta en evolución psíquica, futbolística y técnica de los menores, y entonces vamos a tratar de llevar en conjunto con las divisiones inferiores que trabajan muy bien las divisiones inferiores de Belgrano, muy bien trabajan, pero las vamos a tratar de orientar para que todo baje de la cabeza y la cabeza transmita troncalmente hacia divisiones inferiores un mismo proyecto y un mismo norte, que eso es lo que nunca hubo. Yo siempre cuando digo, digo, si debutaron bien los chicos en Belgrano, y sí, también no debutaron, a mí no nos pusimos de tres. Claro. Entonces tiene que ir a alguien de ese directorio deportivo y decirle al técnico, che, no es tres, es seis, zurdo, como he hablado con Pablito Aymar, con el ratón Ayala, con Walter Samuel, y me dijeron, che, loco, es el seis, Luifa, zurdo, con más proyección en el fútbol argentino. Entonces ponelo al seis. Claro. Vuelvo a repetir, si el técnico piensa distinto, ese directorio deportivo tiene que decir, che, loco, si vos lo ponés de tres, nos desvalorizás el capital. Si vos lo ponés con la peor defensa que pudiste haber armado por una condición que era aumentarle el valor a ese jugador, estamos pateando en contra. Entonces, ese es el Belgrano que queremos. Ese es el Belgrano primero, ese es el Belgrano revolucionario, llámenlo como quieran, el Belgrano que viene a cambiar, viene a cambiar de la improvisación, de alboleo, de traer, de una semana antes nombrar a un dirigente, no, no, proyecto, equipo, los nombres van a caer solos, que se quede tranquilo el hincha de Belgrano, el 6 de febrero cuando ganemos tenemos técnico, ojalá podamos ya tener acordado, por lo menos de palabra, algún refuerzo, y vamos a ser un equipo intenso y protagonista de la V nacional. Vamos a ir a una, como le decimos ayer, una pausa cortita, gracias a la gente que está en Instagram, que sí, que le está mandando mensajes también en Luifa, y que lo está viendo en este momento, así que, pausa cortita, tandita corta, y ya seguimos. Queremos que Belgrano vuelva a ser Belgrano. Belgrano en primera para toda la vida. Belgrano primero. Belgrano en primera para toda la vida. Luis Fartine presidente. A ver, dice, yo creo que iba a tu programa en Luifa, sí, dice el futuro presidente de Belgrano, qué orgullo hermano, mi candidato, mis hijos fueron a tus reuniones en Juan B. Justo y volvieron felices por tu propuesta y con vencido de que serás nuestro presidente. Héctor dice, gracias Luifa por involucrarte. No, no es frase. Es así. Dice Luifa, querido, estuve en Alberti la tarde que debutaste con la Celeste contra Nul y todos los partidos y años que estuviste y estás a muerte como saludos al programa. Bueno, dice, a ver, buenas tardes. Primero que todo, gracias por todo Luifa, te tenemos toda la fe, sabemos que vas a dejar todo para lo mejor para el club. Tengo dos preguntas. Si llega a ganar, su idea es tener muchos mandatos o solo uno y dejar a otros, esa es la primera, y otra pregunta, en el hipotético caso que llegasen a perder, van a salir políticamente con unidad en el club y cubrir el papel de oposición y fiscalizadores, que es muy importante para crecer. Muchas gracias, hoy la realidad es que somos oposición nosotros, somos la verdadera oposición. La pregunta te iba a hacer también ¿qué pasa si? Porque también te da la posibilidad Vamos a quedar como oposición, Belgrano primero nació para quedarse, tiene un proyecto deportivo, un proyecto institucional, o sea, vas a seguir involucrado. Está bien. Sí, lamentablemente nosotros vamos a ganar, estoy convencido que vamos a ganar, estoy convencido, lo escucho en la calle, lo escucho en las redes, lo escucho en todos lados, la gente quiere un cambio, creo que 12, 15 años de un mismo gobierno en ningún testamento es apropiado y es normal, la alternancia es buena en la democracia, y por eso estamos convencidos, además estamos convencidos porque somos el único proyecto que hay, el único proyecto serio con tres pilares que son muy de Belgrano, porque en la parte social, cultural, estamos involucrados muy conscientes con nuestros equipos y en la parte financiera, económica, que la gente se quede tranquila y hay espalda, no necesitamos un magnate o alguien que dice tener plata para manejar Belgrano, Belgrano hay que administrarlo bien, Belgrano, presupuesto de 500 millones de pesos, al año nos fuimos al Nacional B, con 520 millones de pesos quedamos entre los 12 que no tuvieron chance y hoy Estudiantes Río Cuarto es finalista, y Platense es finalista, entonces con un presupuesto de la 5 veces menor que lo que tiene Belgrano, entonces eso es lo que hay que modificar y eso es lo que la gente entiende y eso es lo que la gente ve y gente de Belgrano involucrada como lo soy yo y como son muchos de mi lista que dejamos nuestros tiempos nuestras empresas para darle algo al socio para darle algo al hincha eso es lo que la gente valora tipos que lo van a mirar de frente al hincha en una asamblea le van a decir che si me equivoqué me equivoqué fundamentalmente y haciendo responsable porque eso serve el grano y después hay algo fundamental van a tener un presidente 24 por 7 en Villesquiu donde todo empieza donde todo se hace donde se hace el futuro de Belgrano porque es el semillero y ¿sabes qué lindo que es que un chiquito de divisiones inferiores vea a su presidente que fue jugador de fútbol caminando por ahí hablando con un técnico de la cuarta de la quinta con el coordinador mismo involucrándose en la primera pero involucrándose viendo la práctica que el plantel de primera división vea que su presidente está respaldándolo ahí en un entrenamiento y viendo cómo entrenan cómo trabajan las comodidades qué necesitan eso es lo que se viene en Belgrano es lo que se viene en Belgrano ¿y vas a salir por otro mandato y dices si ganas son dos mandatos lo que puede hoy estar el proyecto lo vamos a instalar vamos a ganar y el proyecto lo vamos a instalar y seguramente el tiempo después lo dirá pero tampoco venimos por tres años venimos por un proyecto a largo vuelvo a repetir el proyecto nuestro es corto mediano y largo plazo nosotros en el largo plazo vamos a ser el más grande del interior del país con este proyecto Claudio dice te manda saludos y dice que la gente de Villábalos a morir con Luis fue futuro presidente bueno ¿cómo estás percibiendo al socio? digo al socio y al hincha que es el que va a votar el 6 de febrero eso que la gente quiere un cambio que ve que el viento no está pegando en la espalda y que necesitan el bergantín se está se está perfilando para ese norte y que el bergantín ya el capitán se puso se puso la pata de palo el garfio y allá vamos la estapa ojo y me estoy calzando el traje y vamos y vamos 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 a lo belgrano creo que es una forma de vivir a lo belgrano transmitirlo yo soy un tipo muy a lo belgrano me considero muy a lo belgrano vivo a lo belgrano coincidió que belgrano no es para tibios no es para pesculadores no es para tipos que digan una cosa y después hacen otra belgrano es para tipos que digan che loco voy a ser presidente belgrano y no tengo otra aspiración política ni intendente ni gobernador ni presidir afa ni de ser concejal nada voy a dar tres años de mi vida primero seguramente por mi querido club atlético belgrano y por el socio por el hincha que hace 28 años lo venimos escuchando el patente de residencial de américa dice te va a votar dice y quisiera hacerle dos preguntas lo escuchamos hace un rato y dice que el luifa es su ídolo si junto con el chiche pero que según él dice que te dijo a vos en la cara que creía que no estabas capacitado para ser presidente porque básicamente lo iban a comer los políticos que lo acompañan en la lista si puede ser eso Montoya yo no escuché las declaraciones no que Montoya te dijo eso a vos en la cara pero está comprobado que dijo eso Montoya dice que ha hablado en otro medio y lo ha dicho a mi no me dijo nunca nada Montoya tuve Montoya era el opositor Santiago Montoya el opositor a Pérez si el que desfenestraba el perismo si bueno me vino a buscar a mi para ser parte de la lista de él bueno bien ahí nomás te contesto y la otra dice lo mismo que ayer Armando cuánto a ver cuánto resiste Belgrano en Primera Nacional con la infraestructura que tiene cuánto resiste con esta con esta infraestructura vos crees que puede resistirse ir resistiendo Belgrano nosotros tenemos el presupuesto para el 2021 transitarlo tranquilamente armar el mejor equipo para poder ascender cuanto antes mirá lo que te digo no va a haber público en la cancha en todo el 2021 que es lo que más entra si exactamente no va a tener no tenemos ningún problema no tenemos ningún problema así esto es muy sencillo sabemos después post pandemia la situación del club la vamos a saber el 7 de febrero cuando entremos ahora la situación que viene en adelante la tenemos totalmente controlada como para poder conducir armar el mejor equipo competitivo a esta elección el 6 de febrero nos llegó el oficialismo por yo siempre digo yo jugué de 9 entonces me adelantaba la jugada me anticipaba el defensor gol de Belgrano me anticipaba el arquero bueno Belgrano primero nos anticipamos a todos entonces por eso pedimos elección a diciembre porque sabíamos que podía suceder esto nosotros queríamos queríamos ascender pero creíamos que podía suceder esto que Belgrano quedara afuera y hoy tendríamos elección un 6 de febrero como lo está sucediendo pero eso fue tema del oficialismo que especuló para dar algún puntito más al oficialismo para que tuviera una chance más pero nosotros le pedimos elecciones por eso también pedimos padrón a marzo porque pedimos padrón a marzo y como está eso cuando se resuelve la elección electoral tiene que decidir pero esto es un caso humanitario si, si, si esto es extraordinario extraordinario esto es en marzo en marzo había muchísima gente para votar todo el año recorrido el que suma un año más de actualización actualizar ese padrón y se va a votar con mucho más gente seguramente va a ser el padrón a ese marzo más todos los que se hicieron socios y cumplieron el año de antigüedad vamos a tener un padrón mucho más grande porque ¿a qué le temen que vote la gente? que estamos tratando de sacar de la votación a la gente que aportó para la collar aportó la cuota aportó la la bolsa de porla la bolsa de cemento a ese que acompañó 15 años a Belgrano lo vamos a dejar afuera de la votación me parece verdaderamente un caso hasta no humanitario porque esta pandemia ha dejado muchos piratas en el camino ha dejado muchos piratas en el camino no solo en el camino sino que ha dejado muchos piratas que no han podido pagar su cuota no se han ponido al día ¿por qué? porque tuvieron que darle prioridad a otras cosas entonces si nosotros nos llamamos club solidario humilde barrial ¿qué está diciendo el oficialismo? que votemos con 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 padrón al día a mí verdaderamente me da vergüenza me daría vergüenza por eso necesitamos también ganar para modificar el estatuto el estatuto es obsoleto un estatuto donde vota el titular familiar su pareja no vota y no estoy hablando solamente de que la pareja sea femenina porque hay muchas mujeres que son titular del grupo familiar y su pareja el marido no vota o su pareja su pareja no decrimiamos sexo no puede votar ¿cómo no puede votar un menor de 16 uno de 16 años un menor de 16 años si vota para presidente y vota para intendente? o sea hay muchísimas cosas ayer estuvimos reunidos con los chicos con capacidades diferentes necesitamos una una cancha totalmente remodelada para que incluir a todos pero vuelvo a decir somos el Belgrano que se viene somos el Belgrano que se viene Osvaldo dice que él lo va a votar a Pérez pero te agradece y te respeta y te lleva en el corazón y si ganas ahí estaremos apoyando en lo que pidas así es así es así es vamos a ganar y vamos a necesitar de todos los piratas los que van a votar a Pérez los que no van a ir a votar lo vamos a necesitar a todos vamos a ganar y lo vamos a necesitar todos para ser el Belgrano más grande el más grande todavía de lo que somos y verdaderamente despertar yo siempre digo a ese León dormido que hace muchísimos años que está dormido Belgrano no tiene techo me involucro porque sé que Belgrano no tiene techo porque lo sentí como jugador hoy lo siento como dirigente como futuro dirigente como futuro presidente ojalá ojalá que el socio comprenda que necesitamos ese cambio necesitamos ese cambio de mentalidad esa mentalidad positiva ese Belgrano ganador no ese Belgrano uy no entramos de nuevo uy no entramos de nuevo uy quedamos afuera uy y ver a estudiantes de Río Cuarto que con un proyecto de dos o tres años llegó a primera división puede llegar a primera división un platense que la viene peleando hace mucho juega una final y nosotros quedamos afuera con un presupuesto espectacular entonces es un cambio y hay muchos jugadores que sirven muchos jugadores que sirven que hoy están en el plantel pero necesitan esa esa inyección de de vitalidad de alegría de trabajo de saber que el técnico que va a venir los va a potenciar que los va a potenciar a todos hay muchos chicos que se quieren ir yo me canso de escuchar me canso de escuchar no porque ya cumplió un ciclo no ¿quién cumplió un ciclo? potenciémoslo con un técnico que los haga trabajar que los haga sentir bien y que los haga sentir ganadores seguimos también en Instagram vamos a una pausa cortita y seguimos con Luis Fabián Artime candidato de Belgrano I ahora también podés sintonizarnos en nuestra web propia www.radiopresencia.com.ar seguimos con Luis Fabián Artime si siguen las preguntas el perfil del jugador que se traiga para Belgrano va a pasar por alguna análisis de capacidad mental de personalidad bien profundo nosotros hace 14 meses estamos trabajando con un scouting dos chicos que están mirando 5 horas de fútbol por día que le dimos un bosquejo del jugador de lo que necesita una matriz che hay que buscar esta clase de jugador para jugar de 9 para jugar de 8 para jugar de 7 para jugar de 6 central arquero de eso es muy sencillo porque el scauteador lo ve lo observa lo sigue por estadística y tenemos una estadística de 5 o 6 jugadores por puesto de los cuales de los cuales falta algo fundamental el tetatet el verse el charlar el hablar el conocer quienes fueron sus técnicos quienes fueron sus formadores que nos cuenten compañeros che loco se la banca con 40 mil la camiseta celeste ya la usé es muy pesada es muy pesada entonces hay que saber si ese jugador también está en condiciones de venir a Belgrano a saber que tiene que venir a jugarse una patriada muy grande el jugador que venga a Belgrano tiene que venir a salir campeón y dice cuáles son los errores que vos no cometerías y lo que se han hecho en el último tiempo Roque de Albert fundamentalmente la negociación de las ventas la negociación de las ventas creo que vuelvo a repetir Belgrano positivo Belgrano ganador Belgrano protagonista y Belgrano vendedor como ganador hemos siempre negociado como perdedor entonces vos ejemplo te pongo un ejemplo cortito Matías Suárez se me podía ir a mi si como no se me va a ir se te llama se te llama Gallardo y te dice que va a ganar tres veces más y le digo y yo se lo digo que a los dirigentes no lo podían sostener yo se lo digo a los dirigentes actuales no lo podían sostener ¿por qué? porque le promete muchas cosas selección nacional selección nacional copa libertadores copa libertadores copa libertadores ¿cómo no te vas a ir? ¿y cómo haces? ¿cómo haces? no hace la negociación que hiciste a Matías Suárez lo cobramos en 23 cuotas o sea en 23 meses casi dos años ya no fuimos al descenso y no hubo nadie para sentarse con Gallardo con Donofrio con Enzo Francesco y decirle che está todo bien yo te doy el ancho de espada dame un 7 de espada y un 7 de oro para salvarme la categoría River no tiene esa clase de jugadores a eso es lo que voy yo es negociar más corto el plazo de cobro mucho más corto 93 meses más corto el plazo de cobro y traer verdaderamente jugadores de River que nos podrían haber servido para quedarnos en primera división me gustan vos decís yo no soy scout ni nada pero soy periodista y veo y ahora estoy viendo últimamente y he visto algunos jugadores no hombre Lucas Suárez 20 Río Cuarto Calelo de Quilmes ayer lo vi a Martino de Rafaela y el otro día me enteré de un jugador que es muy inche Belgrano y que está en la MLS que es Franco Jara que le dijo no a Talleres y le dijo no a Fazi porque es inche Belgrano yo no sabía creo que debía llamar y al jugador y le dijo no a Fazi en su momento porque es muy inche Belgrano tiene 32 años digo a lo mejor vos no me lo decís a lo mejor ya te contactaste pero digo y que se quiere volver de la MLS fue el goleador histórico del Pachuca y un yo no lo conocía Franco Jara y además de los otros que he visto que a ver a mí Copetti también guarda yo lo estuve viendo jugador pero que también pueden llegar a tener pueden tener ofertas Pablo mirá de algo que estamos convencidos es que nosotros esto hace 14 meses 16 meses que lo venimos haciendo los que veníamos haciendo se fueron todos de los clubes claro pero sí que tenemos el A, B, C y D de que también lo seguimos y hoy es a lo mejor un Copetti y toda esa clase de jugadores que a lo mejor no los teníamos en esta en esta periferia tan corta pero teníamos otros en la más larga que se fueron se vendieron se incorporaron a equipos de primera visión o sea la visión no está errada la visión del técnico para cambiar la historia de Belgrano no está errada que tenemos tres técnicos tenemos tres técnicos veremos de poder hacer un convenio para que el problema es que nos banquen hasta el 6 de febrero es la realidad nosotros sabemos que vamos a ganar pero el técnico no sabe si vamos a ganar puede salir una oferta que también está ahí esa es la realidad le puede salir una oferta y a los jugadores lo mismo sí, sí, por supuesto y sobre todo entonces por eso tampoco nos gusta hablar de nombres vos dijiste no vamos a dar nombres no quiero ilusionar a nadie no quiero ilusionar porque capaz que me desilusiono yo tengo el técnico abrochado y le salió el Barcelona el Real Madrid ¿qué hago? pero no creo pero le puede salir viste que los técnicos también se fijan en primera o en otro país ¿sabes? pero ¿sabes lo lindo que es? Pablo que hace 14 meses que estamos trabajando y con la gente que hablamos quieren venir a Belgrano Belgrano seduce Belgrano seduce hoy su presidente seduce porque el plantel que vamos a armar es para entrar en la historia para entrar en la historia y vos sabés si a un jugador de la B nacional le decís te quiero traer para que sea el capitán o el 5 o el 8 o el 10 o el arquero o el que va al banco pero quiero que me maneje el vestuario del próximo Belgrano mamita si ganas el 6 y Sumis vas a tener que no sé si Renea pero vas a tener que a ver Vegetti seguramente te van a llegar a ofertas van a llegar a ofertas como estén llegando son el empresario siempre va a tener ofertas el empresario va a tener siempre ofertas pero digo lo vas a tratar de retener a Vegetti un tipo que te ha hecho 17 goles por supuesto yo quiero que haga 17 goles y que salgamos campeón claro entonces a Vegetti además de los 17 goles que le voy a pedir a Pablo voy a traer un tipo al lado para que juegue y que me haga 4 o 5 goles vamos a traer un central que haga entre los dos centrales hagan 3 o 4 goles cada o los dos y un 8 que haga goles y un 10 que haga goles y ahí salimos campeón ¿cuál es el problema de cuando vos no tenés proyecto no armas equipo? lo que sucedió en Belgrano traes al mejor goleador de la categoría al goleador de la categoría pero los otros no hacen goles nosotros yo siempre pongo el caso del Picante Pereira Picante Pereira salió goleador del fútbol argentino y nosotros no pudimos salir campeón con el goleador ¿entendés? ¿por qué? y porque hacía goles solamente el Picante por eso es conocimiento de fútbol gente que conoce de fútbol sabe que hay que armar equipo cuando Belgrano ascendió cuando Belgrano peleó arriba no hacía goles solamente el Luis Fartime hacía goles el Choco Carnero David Ceruti el Chiche Sosa hasta come sacante hizo goles ¿entendés? hacían goles todos los centrales entonces eso armar un equipo cuando vos entendés armás un equipo cuando vos no entendés te falta el goleador y lo traes ahora ¿no lo acompañás? no es que no lo acompañes que le erraron no, no pero necesitas gol de río de gol entonces ¿qué me van a venir a hablar a mí? que si sí o no sé de fútbol no, sí te lo puedo asegurar Belgrano está donde está porque se traía la pieza que se necesitaba pero no se rodeaba de la mejor manera o esa pieza puede fallar esa pieza puede fallar se puede lesionar tú tienes que tener dos o tres variantes atrás ¿no hubo nunca variante? nunca variante dice soy Lucas de Alberdi mi voto irá a Luifa quería saber qué piensas hacer con la infraestructura del club si se va a ampliar la tribuna pero por supuesto que está todo en planes nosotros tenemos un equipo de infraestructura ahora la prioridad es ascender mañana todo lo económico que se pueda aportar al fútbol va a ir al fútbol las otras áreas no se van a descuidar tenemos la plata si nos dejan las cajas vacías tenemos la plata para que el club continúe funcionando durante el 20-21 pero también tenemos la plata para armar el equipo más competitivo infraestructura seguro que lo vamos a hacer ¿sabes por qué lo vamos a hacer? porque vamos a ser muchísimo más socios y vamos a necesitar agrandar la cancha cuando pueda volver el público porque vamos a ser mucho más socios porque Verano va a ser protagonista la gente se va a ir a asociar acá dice un mar acá te llegó dice que estás tribuneando como siempre perfecto perfecto que piensen así si no después no tengo no tengo problema seguramente va a haber crítica ahora yo soy este yo soy este si 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 el que me conoce bajando por por calle Rioja a mí a al verde y me cruce y le sigo hablando con la misma pasión que le puedo llegar a estar hablando ahora yo no digo blanco y de pago negro yo no voy a no voy a decir cosas que después no las vamos a cumplir la realidad es esa la prioridad de armar el mejor equipo para ascender o no lo dicen los otros no lo dice el oficialismo ahora no dice el oficialismo de un equipo intenso nosotros hace 14 meses que estamos diciendo que necesitamos un equipo protagonista intenso pero ¿por qué no lo hicieron cuando claro pero sos consciente supongo que la otra lista también que como decía el famoso Tuzán puede fallar viste que lo mejor en el primer año y que me parece que ahí el hincha gane quien gane y el socio deberá tener la paciencia necesaria por supuesto que sí pero a la paciencia nosotros antes de conformar esta esta agrupación de Belgrano primero hicimos un relevamiento desde el 2005 en adelante del 100% de los jugadores que se trajo en el 83 se fracasó y de 23 técnicos que dirigieron desde el 2005 en adelante solamente 3 técnicos fueron exitosos Ramaciotti Cielinski y Lavallén los otros 20 fracasaron en Belgrano entonces sumá el 83% de jugadores que trajiste y fracasaron más los 20 técnicos que fracasaron está donde estás y fue fracaso deportivo tras fracaso económico porque la plata que vos pusiste en ese 83% de los jugadores que le erraste fue tirado de la basura entonces cuando hablamos de un proyecto cuando hablamos de scouting cuando hablamos de Big Data cuando hablamos de verdaderamente hacer seguimiento coherente y consciente de los jugadores que se pueden llegar a traer y los técnicos que se pueden traer es eso es no errarle es no bartolear entonces tribuneo sí tribuneo dice Luifa tenés por seguro que la gente no nos van a dejar entrar seguramente a la cancha pero todos van a participar como socios para no dejar a Belgrano solo así somos yo te vi Luifa en los entrenamientos y recuerdo que pedía los gritos a tus compañeros dáselo a Luifa dáselo a Luifa sí me acuerdo cuando por ahí te quedabas te quedabas entrenar me acuerdo que una vez un poquito haciendo deporte en el recuerdo el que te tenía mal fue Luciano no lo te acordás que lo mirabas lo mirabas cuando entrenabas que te daba pero Luciano me ajustició el primer día el primer día que me lo subieron a jugar y si yo jugaba el sábado de Luciano no jugaba claro todavía no y dije no este va a ser un crao y bueno hubo un par de jugadas en alberro y no sé si se acuerdan que dejó varios heridos sí sí no sean bonito bueno acá nos dicen que justamente Franco Jares es de Villa María sí uno que que dice que quiere Pablo que es muy hincha que se apasiona mucho es Luciano Lolo el tema es el representante que sí nosotros Pablo nosotros tenemos que dejar de pelearnos con los representantes tenemos que dejarnos de pelear con la AFA tenemos que dejarnos de pelear nos peleamos ¿hablaste con el chiquito cuando vino a Córdoba el otro día? hablé antes de la pandemia y hablé ahora el sábado estuvo acá ¿no? el sábado llegó para el partido de defensa y justicia Lanús y me recibió ahí en el hotel Néper si se puede decir sí no es problema estuvimos reunidos charlando amablemente de lo que se viene en Belgrano ¿y qué dice? ¿cómo no viste que...? me ve bien bueno eso es importante porque viste que siempre queda la sopecha ¿sí que eso? partido Banfi hay que ser hay que hacer amigo de todo creo que necesita Belgrano entablar esos lazos de de vínculos con el fútbol argentino y con el fútbol de Córdoba también nosotros hoy después de esta pandemia le vamos a tener que dar una mano a clubes como Las Palmas a clubes como Las Flores a clubes como Universitarios nutrirnos a esos jugadores creo que hay en nuestra planificación está observar mucho la liga local en la liga local salen muy buenos jugadores muy buenos jugadores vamos a ver ahora cuando se alargue de vuelta porque ha quedado el tendal que a lo mejor le falta una pulida a esos jugadores un acomodamiento una formación un proceso de formación Pepino, Volati Walter Busto Franco Amaya y te traslado a donde estaba yo Montoya los Monserrat los Beto Fernández todos esos motros que vos decías cuando yo llegué acá a Córdoba me decían che ¿de dónde salen? han salido de de la división inferior de la local ¿y de dónde? y de San Roque ¡ah! y bueno vamos a ver San Roque vamos a ver San Roque esos potreros que todavía quedan aquí dice Guillermo que habló por Facebook con Ramaciotti que estaría hecho hecho por venir ¿qué pensás? dice de Ramaciotti Ramaciotti un técnico de los tres que yo hablé que fueron exitosos en Belgrano es lo que te dije que fueron los que no le erraron Ramaciotti después bueno tuvo un problema con Armando y se fue de Belgrano pero hoy sé que está dirigiendo en Perú Cusco Fútbol Club sí me dice Matías Rivero que hemos hecho unas preguntas entre todos para no salir al aire ¿qué pensás de Novareti? bueno Novareti está declaró persona no grata te digo para volver tenés que es como está la gente que lo quiere y está la gente que no le perdona como yo le preguntaría a Diego que hable él yo digo lo mismo ¿entendés? porque que él debe salir a hablar alguna vez a él nunca nunca le preguntó o no quiso hablar o nunca le preguntaron ¿entendés? entonces hoy está más maduro sos un jugador más maduro y podés llegar a hablar entonces preguntémosle porque esto es muy lindo decir che Ollier escuchémoslo nosotros como dirigente a Ollier ¿qué dice? ¿por qué hizo eso? o Lucas Acosta che ¿por qué se fue Acosta? porque el presidente que no era presidente pero estaba vinculado al club sugirió que no jugara ¿por qué no jugar? escuchame vos estás hablando de tu patrimonio bueno esas son cosas que realmente después no se tocaron más no se hablaron más pero tampoco Acosta nunca le fueron a preguntar le metieron toda la la responsabilidad a su representante a veces sería bueno consultar a esa clase de jugadores che ¿qué pasó? vamos a escuchar una tanda cortita y hablando de eso hablando de los pibes hablando de que vos decís de por qué hoy falta ese identidad se nota que no nos falta en inferiores vuelvo a repetir están trabajando bien pero con respecto a eso después te hago una pregunta porque me parece que llegan a cierto punto pero después te lo pregunto escuchamos la tanda y te pregunto listo armamos el mejor equipo afuera de la cancha para poner el mejor equipo adentro Belgrano primero Belgrano en primera para toda la vida partime presidente dice Luifa te quiero decir que yo lo vi jugar a tu papá un hombre decente y sé que vos sos de buena madera también sé que te digo que tengo tres hijos varones con lo que tuve diferencias bastante grandes por culpa del señor Armando Pérez y después me dieron la derecha y te van a votar a vos porque están totalmente convencidos yo dejé de ser socio por este señor y si ganas estas elecciones vuelvo te deseo lo mejor y mucha suerte en esta gestión dice Carlos muchas gracias Carlos bueno yo te decía recién los chicos llegan si son hinches Belgrano no pasaba en tu época digo yo porque y lo viví porque vos sabes iba mucho entrenamiento muchos años pero hoy viste que llegan que son hinches Belgrano y hablamos de Olier y digo lo pongo Olier como cabeza que aparece en los representantes y le empiezan a hacer la cabeza al jugador a la familia como haces porque vos decís yo no quiero tener tres años el jugador pero viste vos lo tenés uno y si el pibe anda bien y voy ya viene yo me represento te ven de Europa exactamente como pensás hacer porque no va a ser fácil no es fácil hay que lidiar con eso hay que ponerla seguramente las personas correctas para hacerle volver a sentir ese chico que tiene la identidad de Belgrano pero hoy hoy fuimos un hoy fuimos somos hasta ahora un equipo vendedor o sea no hemos disfrutado mucho tiempo a lo mejor los grandes jugadores y vemos explotar a un Cuti Romero recién ahora viste con una calidad hasta de selección nacional va a volver y se queda ahí entonces lo que decimos nosotros es algo falló algo falló se los hizo bien se los armó bien pero esa conexión después del paso a primera división donde tiene que haber gente preparada para decir che está para debutar ¿por qué? y porque tenemos una defensa sólida que al chico ante cualquier adversidad esa defensa sólida lo va a contener y bueno es lo que pasó con Amiones yo digo Amiones lo pusimos de tres jugó de seis pero lo pusimos después de tres todo el año lo que jugó y le pusimos con la peor defensa de todas que se podía armar entonces vuelvo a repetir creo que hay un proceso un pase que queda trunco y que algo falla pero seguramente se vienen formando bien pero viste después el salto hace una travita bueno creo que ese directorio deportivo que es multidisciplinario físicamente psicológicamente pedagógicamente con las las mediciones que se necesitan tomar para decir che este jugador está para jugar en primera división física psíquica técnica esa evaluación ir llevándolo al plantel de primera división concordando con el técnico por eso yo siempre digo a veces traes técnico que los jugadores de inferior no lo usan entonces para que decís voy a utilizar las divisiones inferiores y después traes un técnico de divisiones inferiores que no los usa que juega con jugadores grandes y te dicen no no mi plantel es de esta edad para arriba y los pibes entonces los pibes llegan ahí llegan ahí llegan ahí hay que ser coherente vuelvo a repetir hay que ser coherente con el proyecto un proyecto de nutrirse divisiones inferiores si primero se va a nutrir divisiones inferiores de las divisiones inferiores pero ese salto lo vamos a ir acompañando para que verdaderamente el debut el debut y su permanencia en primera división sea la adecuada para que nos pueda dar a nosotros dos o tres años y después sí venderlo al exterior yo creo que cualquier jugador se quiere ir al exterior otra de las cosas es que por ahí ya no se ha pasado no han debutado con grandes digo 20-21 años bueno ese es un tema también que no vos ves en otros clubes que votan que votan tengo la elección que debutan con 17-18 años Belgrano excepto algún chinito Celarayán que dio vuelta sí son jugadores bueno pero también puede ser que las inferiores estén manejando las estén manejando bien estén haciendo bien las cosas pero el técnico no 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 me lo suban vas a bajar línea porque acá hay una pregunta de eso van a bajar línea de la forma de jugar la coherencia claro Belgrano va a jugar intensamente y va a ser protagonista desde la primera división hasta abajo claro nosotros el modelo eh viste cuando hablan en una fábrica que haces el 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 granaje no no la matriz la matriz bueno vamos a bajar una matriz de las condiciones que creemos que tiene que tener como mínimo el jugador del grano ser dinámico físicamente preparado eh psicológicamente preparado pero bueno con las condiciones para que vos cuando vayas llegando vos vos tenés que ir evaluando tengo a Vegetti Vegetti se me va a ir che ¿dónde tengo un representante un representante de Vegetti en divisiones inferiores y lo tengo en la séptima ah voy a tener que traer otro nueve entonces para que el chico de séptima vaya creciendo y cuando esté en edad de quinta pase a primera división y si lo tenés en cuarta por eso te digo no pero si lo tenés en cuarta no traigo a nadie ¿entendés? pasa el de cuarta pero a eso voy yo che tenemos un 3 ¿qué es lo que hacen todos los equipos del mundo? todos los equipos del mundo lo hace Río lo hace Boca todos che tenemos un 3 muy bueno ¿en qué categoría? y tiene 15 años ah le falta un poquitito bueno traigamos un 3 para que esté tres añitos y después lo subimos a ese pero eso es proyecto eso es scouting eso es observación eso es lo que venimos diciendo hace 14 meses no hace una semana hace 14 meses que venimos diciendo el proyecto que queremos dice Gustavo quiero pedirle a Luis a que diga al aire no voy a entrar en ninguna cosa rara solo para que no deje de ser ídolo no sé en qué se refiere a cosa rara o digo no si a ver me parece que tiene que ver con esto viste de la política de intendente de ser vuelvo a repetir claro vengo para ser presidente de Begrano no me voy a ir a AFA no me voy a intendente no me voy a concejal no me voy mirá que yo siempre con muchos colegas y mucha gente decimos que ser presidente de Begrano tiene la misma trascendencia o más que ser intendente después del gobernador y el intendente de Córdoba viene el presidente de Begrano estoy convencido pero voy a ser presidente de Begrano claro 24 por 7 en Villa Esquiu está bien y cuando tenga que ir a defender a Begrano en AFA estoy cerquita ahí del Talavera tomo un avioncito y lo vamos a defender bien acá Roberto de Carlos Paz dice que gente lo va a acompañar bueno ya ha dicho la lista y de lo deportivo prefiere ya lo ha dicho el LUIFA que prefiere que cuando después del 6 y que está convencido que van a ganar si ganan van a decir quién es el técnico y quiénes pueden ser los jugadores porque también es verdad los técnicos se pueden ir a otro lado los jugadores también hoy la necesidad de trabajo es más que importante hoy no estás para decir prometer un técnico que se te puede llegar a ir la realidad es esa la pandemia está dejando mucha gente en la calle mismo futbolistas que han tenido que dejar de jugar mismo técnico entonces nadie nadie te va a decir che no estoy a muerte con vos van a esperar el 6 de febrero pero nosotros el 6 de febrero les puedo asegurar que si ganamos ya el técnico lo tenemos bien si ganan el 6 en la noche ya tienen que empezar la obra no no nosotros estamos trabajando hace 14 meses no digo pero dentro del club digo porque tiene que presentar el técnico va gane quien gane hace 14 meses que venimos siguiendo los técnicos no empezamos ahora hace 14 meses también dije y se lo dije a Adel al candidato Armando Pérez gane quien gane todos tenemos que estar encolumnados del que gane atrás de él porque Belgrano nosotros ganamos y encolumnaremos a todos atrás de Belgrano hayan votado a Pérez no hayan ido a votar creemos que tenemos que poner y este no es un eslogan Belgrano primero pero verdaderamente no queriéndonos siempre enfrentar nosotros no nos enfrentamos nosotros somos la verdadera oposición o sea nosotros venimos por un cambio de gestión un cambio de forma de conducir el club un cambio total de las formas de aplicar del verticalismo del unipersonalismo eso no yo he jugado en equipo el luis hacía goles sí pero si no me la daba el chiche yo no hacía goles si no debordaba el perrito al varelo y me iba a costar hablando de chiche yo no fui el salvador nunca no voy a ser el salvador el salvador va a ser vamos a ser todos los que pongamos a Belgrano primero vamos a ir a la última tandita no hoy podemos extender un poquito más como lo hicimos ayer le vamos a dar las gracias a la gente de Instagram porque ya dura una hora el vivo y ya en cualquier momento se corta y ya las últimas preguntitas para el Luifa que ha tenido la gentileza de estar acá en el estudio así que tanda cortita y ya la parte final con el Luifa vamos a consolidarnos como el club más importante del interior del país con proyección internacional Belgrano primero Belgrano en primera para toda la vida Luis Martínez presidente bien los últimos mensajes y a ver lo llamaría la visita para ayudar jugó la final no sé cómo habrá salido el negro está jugando final en una liga de los Estados Unidos se fue con toda la familia a Miami yo estoy en contacto con él está trabajando con David Ceruti estamos en el grupo él no está más ahora en el grupo de Belgrano ese señor que yo te hablo porque bueno ha cambiado de teléfono a Estados Unidos pero cómo no todo lo todo lo que quieran a Belgrano primero seguramente no vamos a no vamos a montonar gente pero son tipos que han defendido a la Celeste no solo futbolísticamente yo siempre dije yo fui un jugador que además de defenderlo dentro de la cancha Belgrano creo que me comprometí defendiéndolo afuera y por eso me quedé en Córdoba por eso soy socio desde que el club pasó a ser de los socios fui socio jugador cuando hicimos la campaña con el flaco Joer con Chiche de que se hicieran socio o sea soy socio antes de que dejar de jugar al fútbol antes de dejar de jugar al fútbol viste entonces cómo no vas a pensar en esa gente dice dos preguntas Luis una si va a ayudar si llega a perder las elecciones dice si nos dejan ayudar por supuesto pero no vamos a perder la elección y si la otra si tiene algún plan para lo que pagamos se hace ha pagado este oyente la ubicación y no pudieron asistir a la cancha estamos analizando estamos analizando porque quedaron 5 partidos quedaron 5 partidos estamos analizando las variantes las posibilidades que se puede llegar a ser si porque no sabemos cuando esto va a volver viste hay versiones que para lo mejor en agosto pero es muy difícil viste ojalá 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 a ver volvimos a la vacuna que pueda que esté la vacuna se pueda vacunar la mayor cantidad de gente y entonces parcialmente ir administrando la gente claro porque otra cosa va a decir si vos a ver te dicen si ponen 3.000 y vos tenés 30 apá cómo decidí esos 3.000 claro sorteo por sorteo y después esos 3.000 no van al otro partido no es difícil pero es para todos los números es para todo bueno a ver una de las últimas que le decís a ese socio se lo preguntamos ayer a Armando Pérez que le decís al socio que está indeciso el socio que ya tiene decidido el voto por un lado para otro pero el indeciso y por qué lo tiene que votar a Belgrano primero porque damos la grasa gracias por lo que se hizo porque creemos que necesitamos un cambio creemos que necesitamos vitalidad la gente con ganas que necesitamos dar ese salto de calidad que nos se ha dado que creemos que no tenemos la fórmula pero sí tenemos el proyecto para cambiar la historia del club futbolísticamente verdaderamente ir por un campeonato ir por el ascenso mañana por lo menos tenemos la fórmula para aplicarla y poderla hacerla posible que vamos a tratar de lo que no se hizo que esa pelota que pegaba en el palo y saliera tenga más chances con el scouting con el seguimiento con el estudio minucioso de que entre más de lo que salga y así seguramente armando un gran equipo que vuelvo a repetir el equipo no es un solo jugador no dependemos del arquero no dependemos del 5 no dependemos del 9 dependemos de todos armar rodear y armar el mejor equipo competitivo más intenso mucho más intenso y que sea protagonista de la B nacional para poder ascender y sobre todo bueno como decís vos afuera de la cancha de un equipo y después van a tener un presidente presente que creo que eso es lo que ha faltado en mucho tiempo en Belgrano presidente presente pero presente presente donde se hacen las cosas presente donde Belgrano hay que defenderlo ¿entendés? o sea que tenga presencia el presidente que pueda ver en su en su cancha de entrenamiento a su presidente el de divisiones inferiores coordinador técnicos técnico de primera división plantel profesional y después que el presidente vaya a defenderlo donde hay que defenderlo que es la asociación de fútbol argentino hablando de eso y sobre todo los empleos del club que por ahí viste que algunos tienen miedo ¿de qué miedo? no digo viste que se pueden quedar o sea se va a quedar la cantidad de empleados Belgrano Belgrano nos necesita a todos Belgrano seguramente tranquilizas con esto pero siempre han querido meter miedo de adentro me han dicho que iba a terminar con los deportes los otros deportes yo tengo a mi hijo Iván y Rodrigo que juegan al handball con la celeste están en la primera división de Belgrano handball me escupí para arriba me han dicho que iba a echar a todos que iba a privatizar me hablan de privatizador fui el tipo más defensor de una sociedad civil sin funes de lucro defendí siempre al club adentro de la cancha y afuera pagué mi cuota societaria pagué la tribuna ¿por qué no puedo ser presidente? me he preparado me he preparado tenemos grandes equipos de trabajo no improvisamos no agarramos a la bartola bueno tenemos a esta acá no, no en cultura va a haber gente que sabe de cultura más la gente de cultura que está hoy en el club seguramente potenciaremos esa área en economía y financiamiento tenemos equipo tenemos muchos contadores además tenemos equipo me hablaban poner político que es uno de los temas lo quiero sacar hoy poner político la otra lista también tiene político decían no porque tiene mucho político no, tengo tres tengo los tres palos o sea tengo radicals tanto como en la otra lista son hinches de Belgrano primero ¿no? ese es el tema claro Juancito Negri claro miren a París o quien sea fueron son hinches antes que políticos entonces y vuelvo a repetir si algo tiene Belgrano primero es que nosotros unificamos la grieta terminamos con la grieta porque hay de todas las versiones y lo único que tienen y lo único que lo hemos dicho y lo que he dicho yo es lo que es pensar en Belgrano primero acá no hay apatiencias políticas acá no hay izquierdismo derechismo centrismo no y vos ves que pasa algo de eso ¿qué vas a hacer? lo vas a hablar primero porque puede pasar ¿no? o sea a ver te doy un ejemplo a mí no me tembló nunca la pera porque viste que puede pasar a mí nunca me tembló la pera yo cuando tuve que acusar y los he escuchado ¡ah! presidente cara a cara y le he dicho las cosas que tenía que decir hay que actuar con firmeza ¡eh! chiloco estamos totalmente equivocados esto es Belgrano es un equipo una institución futbolística pero que seguramente tiene muchas formas de pensar y estamos todos atrás de Belgrano primero nada más el que saca el pie del plato seguramente lo acomodaremos bien Luis Fá muchísimas gracias gracias por venir gracias a vos gracias a vos llamar a toda la gente a votar eso también llamar a la gente que entre en el padrón hasta el último día para ver si está en condiciones de votar han pasado algunas cositas que en mi Instagram y en mi Twitter hay mucha gente que se comunica que está pagando con débito y no está en condiciones de votar el otro día cuando fueron a presentar cuando fueron a hablar con la Junta Electoral por ejemplo uno de los que estaba en la lista no estaba en el padrón y está y está en la lista con nosotros se lo habían aprobado pero no estaba en el padrón entonces la gente que se fije eso porque viste a veces hay esos cortes de luz que uno no no entiende Luis Fá gracias gracias a ustedes ayer pasó Armando Pérez hoy pasó Luis Fá Artime los dos candidatos que el C de febrero van a decidir quién va a conducir por los próximos tres años los destinos del club atlético Belgrano con Sentirse el Este mañana nuevamente a las 14 gracias a la gente de Piedre Libre que ya se viene y gracias a Claudio el director de la radio por dejarnos pasar estos minutos hasta mañana armamos el mejor equipo afuera de la cancha para poner el mejor equipo adentro Belgrano primero Belgrano en primera para toda la vida Luis Fá Artime presidente